Aquí los dejamos con este éxito llamado El Estúpido, esta cumbia promete papu Yo confiaba en ti, ¿y cómo me pagas? Los lucos, un coche, comida, ropa y el apartamento Yo no pagaba una maldición Caer en tu juego Tú deseaste, me amabas, pero todo era mentira para sacer tu ego Ay, de ti me liberé Yo me liberé Me puse pa' mí Llevas adelante, pinta de la edad de Dios mediante la identidad ¿Cómo dice? 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 ¿Cómo dice?